El Real Zaragoza se ha ejercitado en la mañana de hoy en la ciudad deportiva. Los de Juan Ignacio Martínez han llevado a cabo un partido de entrenamiento para seguir preparando el choque frente al fútbol club Cartagena. Francho Serrano señalaba en rueda de prensa el buen trabajo del equipo. Llevamos dos partidos, hay que tener la máxima tranquilidad, encima ahora volvemos a jugar en casa con nuestra gente. Y lo que te digo, yo haciendo las cosas como hicimos el otro día en Valladolid, sobre todo en la primera parte, llegarán los resultados y los goles pronto seguro. Mañana el equipo guardará descanso y regresará al trabajo el viernes para continuar con su puesta a punto para la tercera jornada del campeonato doméstico.